Habilitado Ambrogio, 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 gol, Ambrogio, gol, dejo el arquero, está el gol, está, 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 Ambrogio, Ambrogio, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Independiente Rivadavia, se fue Ambrogio, no lo pudieron detener Arquero en el camino. Con un poco de misterio, Independiente Rivadavia, abre la cuenta en el Gargantini. 23 del primero, Independiente Rivadavia, 1, Temperlicero. Gran gol de Independiente Rivadavia, para abrir el marcador en un partido que tenía insinuaciones, que habían estado cerca de abrir el marcador, pero ¿cuánto tiene que ver esa acción? La habilitación, el pelotazo de Quiroga, porque es un pase, es una asistencia, y después hace todo el resto, todo lo hace Lucas Ambrogio, que elude al arquero, se saca de encima prácticamente con un quiebre de cintura, y después, cuando el defensor estaba... Avanza el número 20, Brian Gómez. Se da a Valdo Unciel. Tocó por Alione. De nuevo para Gómez. Se mete en el área Gómez, centro, atrás, gol. ¡Gooooool! De Temperley. ¡Gooooool! ¡Gol de Temperley! La revancha de López, Luis López, de cabeza. Frentazo imposible para de Oliveira. A los casi 43 minutos del segundo tiempo, empata Temperley, Luis López, de cabeza. Bueno, premio para un jugador que son de esos que no te perdonan, que en el primer tiempo tuvo su chance y la tiró afuera, pero en esta, después del centro de Gómez a la cabeza, muy bien puesta para el frentazo del animal Luis López, que no tiene otra que ponerle la frente a un centro a la medida. ¡Gol de Temperley!